Hija, bonita, ¿dónde estás? Hola, hola. Ay, ¿qué hace aquí? Pues vine a ver a mi Sofía. Ay, mire que se quedó dormidita, qué linda que está. Préstamela, por favor, la voy a llevar al jardín diez minutos a que se asole. Ay, perdón, no me lo tome mal, pero es que es la hora de su siesta. Sí, ya veo que está dormidita. ¿Dónde está Alejandra? Salió un momento, pero es que no le gusta que se le pase la hora del sueño, y mírela, está pobrecita. Está bien dormida. Sí, está preciosa. Bueno, pues es un buen momento para que aprovechemos que ya me di la vuelta hasta acá. La llevo al jardín diez minutitos, toma el sol, le sirve para fijar la vitamina D, le quitamos ese color amarillito, y está con su tía. Préstamela, por favor. Teresa, ¿me presta a la niña? Venga. A ver, cuidado con su cabecita, cuidado, cuidado. A ver, mi amor. Diez minutos, una niña y así, nada más al jardín. ¡Vamos! ¡Vamos! Ale, Ale, Ale. ¡Ay! A ver, Ale, escúchame bien. Está aquí la innombrable esa, y no sé cómo correrla, y no sé qué... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no, no! ¡Espérame, espérame! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué?